Pedirle al grande Señor Jesús de las Maravillas que no se olvide de nosotros, que nos siga protegiendo. Durante el fin de semana, las puertas del Templo de Santa Mónica, que alberga la venerada imagen del Señor de las Maravillas, fueron reabiertas después de cinco meses que se declaró en Puebla la emergencia sanitaria. Por ello, se implementaron las medidas necesarias que la autoridad ha establecido para los complejos católicos. Desde la entrada se muestran las indicaciones de aplicarse gel antibacterial, pasar por los tapetes sanitizantes, la sana distancia y un recorrido breve de menos de un minuto para hacer fluir el paso de los creyentes. Existe una puerta para ingresar y otra para salir. Estamos pendientes las personas encargadas también aquí del templo de sugerir guardar la distancia, el uso del cubrebocas, el tomar la temperatura, etcétera, las cosas básicas que se nos han indicado. Al ingresar, a los feligreses se les toma la temperatura, pasan por los tapetes y hacen oración. Después avanzan por un circuito alrededor de la imagen del Señor de las Maravillas. Los feligreses acuden para pedir el auxilio de la milagrosa imagen a fin que la pandemia termine. Que nos siga brindando de su protección, para que pase esta terrible pandemia lo más antes posible, porque muchas familias han perdido todo, trabajo, salud, familias. En el templo, en domingo, solo se celebran dos misas con muy pocos participantes. Solo son dos misas, las que en domingo se celebrarán y prácticamente son 10 personas las que podrían asistir. Lo otro es que se abrió este llamado como circuito de visita breve, que es lo que he ido recomendando, a fin de que en la visita a la imagen de Jesús de las Maravillas sea un paso breve el que puedan hacer algunos fieles. Es así como poco a poco los poblanos retornan a los templos para reavivar su fe.